La reservación de la casa se hace aquí. Es el centro de la casa, o sea, es el centro de la casa. Es el centro de la casa, o sea, es el centro de la casa. Desean tomar agua, ¿cuál es el centro de la casa? Agua, presidente. Yo te dije que el nombre es tuyo, hay que hacer un cursillo para aprender eso. Ya se me olvidó. Ya se me olvidó. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Esta piscina es para los clientes que son VIP, pero se puede, nosotros vamos a poder buscar la bebida ahí y nos podemos bañar en la otra piscina que está después de cebar. Bon appétit. Bon appétit. Bien.